La 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 Si puedes, si puedes, deja de pensar por un momento en ti misma y piensa un poquito en los demás, ¿no crees? No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti Tengo 23 años y 50.000 pesetas y estoy solo en el mundo Intentaré ser un buen marido para ti y un buen padre para tus hijos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 Tú solo me ofreces muerte y la muerte rara vez da la felicidad ¡Ah! 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 No me mires así. No te miro. Te admiro. Pues no me admires así. Marina. Gracias.